Uh-oh, yeah, yeah The We Record, que es Luis Santiago DJ Jordani, este es Saide El que nunca falla, bye ¿Cómo te hago entender que yo he cambiado? Ya no soy el mismo de ayer Que ilusionaba a cualquiera mujer Y no me importaba si rompía su corazón Para ti no es fácil creerme Sé que tengo muchos antecedentes Sé que mi hoja de vida ha ensuciado Y en esta canción te aclaro que he cambiado Y pido que me entregues de tu amor Ahora ya no soy el mismo De ti me encuentro locamente enamorado Cúpido flechó mi corazón y lo ha cambiado Solo quiero brindarte amor Y no pagarte con traición Yeah Los insuperables, José Gregorio, el Dubán Pacho y los conquistas, John Jairo y Melo Chaza Ahora que hablo con la verdad nadie me quiere creer Sé que en un tiempo fui muy perro pero ya yo cambié Solo con ver tus ojos Mi vida toda cambió Quiero que me entregues tu amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Ahora ya no soy el mismo De ti me encuentro locamente enamorado Cúpido flechó mi corazón y lo ha cambiado Solo quiero brindarte amor Y no pagarte con traición Yeah River Producción, Luigi Float, Overtecla Ferni DJ, estresa y te botando la Tú sabes que yo me muero por usted Yo sé que fui perro pero ya cambié Desde que estoy enamorado Por ti he cambiado Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Tú sabes que yo me muero por usted Yo sé que fui perro pero ya cambié Desde que estoy enamorado Por ti he cambiado Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Yo soy el mismo De ti me encuentro locamente enamorado Cúpido flechó mi corazón y lo ha cambiado Solo quiero brindarte amor Y no pagarte con traición Rosa Jesús Cortina Tú sabes que yo me muero por usted Yo sé que fui perro pero ya cambié Desde que estoy enamorado Por ti he cambiado Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Tú sabes que yo me muero por usted Yo sé que fui perro pero ya cambié Desde que estoy enamorado Por ti he cambiado Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Para ti no es fácil creerme Sé que tengo muchos antecedentes Sé que mi hoja es vida ensuciado Y en esta canción te aclaro Que he cambiado Hoy pido que me entregues de tu amor Hoy pido que me entregue Hoy pido que me entregue Hoy pido que me entregue